Perdió la vida el papá del rapero mexicano Eric Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido en la industria musical como alemán, fue mediante su red social de Instagram donde le comunicó a sus seguidores la lamentable noticia, el cantante también compartió un video donde abraza a su papá para darle el último adiós, el cantante asegura que siempre seguirá el legado de su padre, cabe mencionar que su padre siempre lo apoyó durante su carrera musical, también compartió el siguiente mensaje, siempre te amaré Raúl y seguiré tu legado, siempre fuiste el único hombre que me puso las reglas claras, me enseñaste respeto, amor y trabajo, pero sobre todo, a no dejarme vencer por la vida, y así será, siempre te voy a extrañar hasta volvernos a ver, Dios bendiga tu camino hacia la gloria, abracen mucho a sus papás plebes, que nada es para siempre, dejen atrás rencores y malos entendidos, siempre es tiempo de ser mejores hijos y hermanos, regresaré más fuerte que nunca, por el Ruli.